Entonces seguramente tampoco va a querer responder cómo es que lo vimos manejando esta camioneta en varias oportunidades si es que él, según este reporte del Ministerio de Transportes, tiene la licencia de conducir suspendida nada menos que desde septiembre del año pasado. Juan Diego cometió una falta calificada como muy grave mientras conducía luego de haber consumido alcohol y estar bajo los efectos de estuperfacientes, narcóticos y o alucinógenos. Ahora maneja con la licencia suspendida. Muy mal, Juan Diego, muy mal. ¿Tiene licencia suspendida el novio de Melisa Loza y maneja un auto? ¿Y por qué le suspendieron la licencia? Suspendida desde el 23 de septiembre del 2018. ¿Por qué le suspendieron? A ver, dicen, esa resolución falta muy grave. ¿Y cuál es la falta muy grave? Conducir, a ver, dice, con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor al previsto en el Código Penal bajo los efectos de estupefacientes, narcóticos y o alucinógenos comprobados con el examen respectivo o por negarse al mismo. Hoy, hoy, hoy. ¿Y por cuánto tiempo le ha suspendido la licencia? Tres años. Tres años. Tres años. Tres años. ¿Y qué hace? ¿Cómo es, no? La criollada nuestra de cada día. El hombre le interesa un pepino. Así como todos estos microbuseros acumulan papeletas de millones, así como hay todos estos irresponsables transportistas, por eso es que pasan accidentes como los que acabamos de lamentar hace unos días. Miren, este chico, la licencia suspendida por tres años. Le interesa un rábano. Está manejando el carro. Maneja su auto. No le interesa nada. Y sabe que ahora las luces están sobre él porque es el novio de Melisa Loza. Y ha estado metido en todo este escándalo horrible y vergonzoso. Vive Melisa ahí, manejando a su costado. ¿Por qué no maneja ella? Tres años. Tres años. Le han quitado la licencia de conducir y él se sienta. Le interesan dos pepinos. Le interesa que le hayan quitado la licencia. Ey, Melisa, dile a tu novio que no te deje mal. Tres años. Si no le interesa respetar las leyes, ¿qué más no le interesará?